Como parte del acercamiento de la Fuerza Pública de la Delegación de Laurel en Corredores y un grupo de funcionarios de la Unidad de Pediatría del Hospital de Ciudad Neily se organizó por segunda vez para llevar alegría a más de 50 niños y niñas de la comunidad de Los Plancitos en la línea fronteriza con Panamá. Oficiales de programas preventivos montaron en la Plaza de Deportes de esa zona Juegos Tradicionales, los cuales fueron del disfrute de los pequeños. Después de esa recreación, los niños y niñas disfrutaron de un delicioso granizado y palomitas de maíz. También llegó el momento esperado para estos infantes. Fueron llamados uno por uno para entregarles un regalo, el cual dibujó en sus caras una linda sonrisa. ¡Qué sorpresa hay ahí! ¡Qué sorpresa! Vamos a ver. ¡Qué lindo eso! Ya le abrí el mío. Para mí es un placer y un gusto tenerlos aquí nuevamente. Este es un segundo año que ellos vienen aquí a la comunidad a compartir con los niños y principalmente con la comunidad en general. En realidad la actividad ha sido muy bonita porque se está compartiendo con los niños, se están viendo los niños felices, contentos, inclusive hasta los pares de familia que los acompañan. Están viendo que todo está siendo de éxito esta actividad. Sé que ha sido de esfuerzo y de sacrificio para los señores de la Fuerza Pública, los compañeros que nos visitan y también para la comunidad y el grupo de seguridad comunitaria que hay aquí en la comunidad de Los Plancitos. Durante todo el año, el servicio de pediatría específicamente, solicitamos colaboración a diferentes departamentos. Y cada año se van sumando más personas que creen en nosotros, en nuestros proyectos y nos ayudan de esta forma que logramos llevar a cabo cada una de las tareas que nos asignamos y que nos proponemos. El venir acá es un año más, es el segundo año. Recolectamos regalos que igual fueron donaciones de varios compañeros. Para nosotros es súper importante, porque para nosotros venir acá, ver las sonrisas de los niños, estar aquí, compartir con ellos, compartir con la gente de la policía, que es súper, súper importante el lazo que tenemos con ellos, porque hemos enlazado por la Fuerza Pública y el Departamento de Pediatría, el Hospital de Ciudad Neili, de una manera extraordinaria. Nos apoyamos en varios proyectos que hacemos y de esta forma logramos llevar a cabo sonrisas, bueno, tantas cosas importantes para los niños. En realidad nosotros tenemos ya mucho tiempo, estamos organizando. En otra ocasión también hemos organizado actividades como esta, en conjunto con la seguridad comunitaria. Ahora acá en la zona tenemos la gente capacitada en seguridad comunitaria y gracias a esa coordinación con ellos y con el hospital nos hemos organizado para esta actividad. La idea es que los chicos disfruten, disfruten de un espacio, de esparcimiento, de generar un contacto con nosotros, con la policía, con los grupos de programas policiales preventivos y siempre ha sido un éxito, entonces para nosotros es sumamente complaciente estar hoy acá. Hemos traído los chicos de programas policiales preventivos de la dirección, que nos traen palomitas, copos, también traemos un almuerzo para todos, pintacaritas, una compañera que hace pintacaritas, los compañeros de programas policiales preventivos de corredores que traen globoflexia y los chicos del hospital que nos traen regalos para todos los niños. Los padres de familia de estos pequeños agradecieron por traerles en esta época de fiesta navideña mucha alegría.